¡Gol! 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 ¡Brasil! Neymar pone el 1 a 0. Está ganando Brasil. La gente piensa que todo le están cobrando a Neymar. Lucas. Ahí está Lucas. Y ahora Neymar habilitado para su gol. Neymar para su gol. A ver Neymar tu gol. ¡Gol! 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 Apareció la joya del fútbol brasileño. Apareció Neymar para hacer lo que le dio la gana por ese lado del campo para definir abajo al palo del arquero y decir que ahora Brasil está arriba 2 a 0. Paraguay ha adelantado sus líneas y con espacios Neymar te mata. Le van a buscar a Lucas. ¡Uy! El bote le ganó. Gol de Neymar. Gol de Neymar. ¡Gol! 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 ¡Tú, Brasil! La aparición de Neymar para hacer su hat trick. Alguien raso, como se dice Otro gol de Neymar, a ver Gol de Neymar, gol de Neymar, quiero ver Otro gol de Neymar, golazo de Neymar Gol Porque el talento No tiene nada que ver Con la edad Agárrense Porque se viene Neymar para su gol Neymar para su gol, Neymar para su gol Gol El gol que dice Esto se acabó El gol que lo pone Neymar Con cinco goles Como el máximo anotador en este torneo Sudamericano, como la joya de Brasil Neymar se perfila Gol 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 De Brasil La pelota es para Oscar Otra vez buscando a Bruno El golpe de cabeza de Bruno Neymar, gol 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 De Brasil Faltaba el de él Faltaba el de Neymar Lucas por fin Buscó al compañero Seguro porque se trataba de Neymar Lucas va, Lucas Sigue Lucas La recibe William Abierto Neymar Va William por el suyo William por el suyo William por el suyo Neymar está, Neymar está Gol 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 ¡Gracias!